Hola mis queridos y apreciados suscriptores, bienvenidos nuevamente a este su canal. Último minuto, Jessica Cediel confirmó su compromiso y reveló foto de su novio. Por primera vez la presentadora compartió el rostro de su prometido. La presentadora Jessica Cediel que se ha convertido en una de las mujeres latinas más admiradas por millones de seguidores y de quien se sabía estaba comprometida, finalmente ha decidido revelar el rostro del hombre que le robó el corazón. A través de su cuenta de Instagram, la bogotana compartió una selfie de los dos, en la que además presume de su anillo de compromiso y le agrega un enorme emoji de corazón. Recordemos que el pasado mes de febrero la modelo revolucionó las redes sociales, luego de compartir una fotografía en la que mostraba el anillo, que luego decidió eliminar, pero que algunos usuarios lograron rescatar. Con la nueva instantánea, Jessica confirmó que los rumores que surgieron de aquella imagen eran reales, pues el anillo que porta en esta ocasión es el mismo. Una relación de tres, Dios, tú y yo. Gracias mi amor por un día tan espectacularmente espectacular. Me llevaré este momento tan mágico para siempre. Fueron las palabras con las que describió la fotografía y en pocas horas de haber sido compartida, sumó más de los 80 mil me gustas y miles de comentarios de felicitaciones. Entre ellos el de su expareja, el cantante Pipe Bueno, quien le escribió, Cabe destacar que aunque ya dejó ver el rostro del hombre que la enamoró, se desconoce su nombre y oficio. Lo único que se sabe es que es estadounidense, tiene padres colombianos y es cristiano, al igual que ella, por lo que ambos han decidido no tener sexo hasta el matrimonio, según confirmó Jessica. Estimado público, recuerda, dale click y suscríbete a nuestro canal para más videos.